Aquí con ustedes, en esta hermosa fiesta de 15 años, por aquí, deleitándolos con música, música alegre, música bonita, a través del Ministerio Musical, el Trono de Gloria, un ministerio que el Señor nos ha regalado, y pues, venamos compartiendo estas alabanzas, para la gloria de nuestro Dios, y gozándolo, así que, vamos siguiendo, deleitándolos con más música, así que, por ahí, mientras viene el pastel, un ratito más, no se vaya, no se vaya. ¿Eso qué dice? Aculcho con el arme, por una bendición. ¡Gloria! 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 Y mucha felicidad ¡Agua! ¡Agua, bonito! ¡Ya estamos en la tarde conmigo, conmigo! ¡Ya estamos en la tarde conmigo! ¡Agua, bonito! ¡Agua, bonito! ¡Ya estamos en la tarde conmigo! ¡Agua, bonito! 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 Y muchas felicidades para los compañeros en este día muy especial! ¡Los está pasando bonito a través de todos sus familiares! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!